Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a las decenas de miles de reproducciones que tenemos, que son muchas cada día, y que nos mueven a cumplir más esta obligación que tenemos con ustedes. Decirles la verdad en un mundo que la niega, que la oculta, que la pospone. Aquí vamos. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Gracias por conectarse, para estar informados con nosotros de lo que pasa en Colombia y el mundo. Recuerden ustedes, estamos en todas las redes sociales, y agradecemos mucho, por favor, que cada uno de ustedes siga nuestro canal en YouTube, y por supuesto, pase la voz para que cada día seamos más los que estemos en el canal de La Hora de la Verdad. Ahí ustedes tienen las noticias de último minuto, tienen el programa, los titulares, la entrevista del día, el editorial y al oído en nuestro canal de YouTube, igual que en todas las redes sociales. Para los que tienen el sistema de podcast, en Apple Podcast y en Spotify, también encuentran ustedes La Hora de la Verdad, para que la puedan compartir. Y tenemos una línea en la que usted puede inscribirse o suscribirse a los boletines de La Hora de la Verdad, el 322-725-0198. 322-725-0198, para que usted esté enterado de lo que va pasando en Colombia a lo largo del día, y por supuesto, de lo que pasa en el mundo. Gracias también a todos los que hacen posible que La Hora de la Verdad esté al aire con sus contribuciones, sus donaciones, en la cuenta de ahorro del Banco Da Vivienda de La Hora de la Verdad. Dejamos aquí el número, y por supuesto, el NIT de La Hora de la Verdad, para su contribución, que es supremamente importante para seguir informándolos con La Verdad. En Colombia, 6-2 Minutos. ¡Ay, Ben! ¡Tómame una con esta flor! ¡Tómame otra con este paisaje! ¡Ay, mamá! Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En La Hora de la Vivienda, todo es más fácil. Y sin salir de la app, descárguela ya. La Hora de la Vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en La Hora de la Vivienda. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. En Colombia sigue siendo noticia el sombrero de Pizarro, en Colombia y en el mundo. Cosa extravagante. Convertido en patrimonio cultural de la humanidad, el sombrero de un bandido. Álganos Dios. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tuvo que ver Pizarro con el asalto al Palacio de Justicia en noviembre de 1985? ¿Qué tuvo que ver? La jubilación en Colombia. La generación que pagará. Ya se los dijo, Jerome, al aire. La generación de ella, la generación de los jóvenes, será la que pague los platos rotos. Las FARC cobran y atacan. Hablará Fernando Vargas Kemba, quien nos hablará también del tema de los grandes logros de Pizarro y del M-19. El ELN amenaza. Amenaza con salir a la calle, armados, por supuesto, como ellos saben, para imponer las reformas de Petro. Aprobado el cupo de endeudamiento. El gobierno podrá pagar sus obligaciones. ¿Qué pasará con semejante cantidad de dinero? 17.000 millones de dólares. Negadas monciones de censura a los ministros de Defensa y de Salud. Para eso son las mayorías. Marihuana. En chorizos desde Bogotá. Ya hasta los chorizos les meten marihuana. Primatón de Fenalco. Un esfuerzo enorme de Fenalco para recomponer el duro caminar de los comerciantes en este tiempo. La Primatón. Abríguelo. Descuentos enormes. Hasta del 80%. Aprovechelos. El alcalde de Cincelejo le dice al ministro de Defensa. Los frentes privados son legítimos. Cuando la gente la dejen sola. Cuando las fuerzas militares y de policía no actúan. La gente se defiende. Le dieron gusto a FECODE. Y entonces levantó el paro. Así de sencillo. Se hundió el proyecto educativo. No habrá valoración de los maestros. Que sin embargo tienen valoración. Y hay que mirar las pruebas PISA. Colombia es el último en las pruebas PISA de toda la OCT. Entonces ya saben ustedes por qué no quieren los maestros que los valoren. La calificación de los maestros es sencilla. Les insistimos a ustedes. Miren las pruebas PISA. ¿Por qué no ha caído Iván Mordisco? Dicen que lo han tenido muy cerca. Pero no cae Iván Mordisco. ¿Qué pasa? El beneplácito de Daniel García Peña en los Estados Unidos. Un embajador necesita tener el beneplácito del país que lo recibe. ¿Qué pasa con el de Daniel García Peña? María José Pizarro recibió 720 millones de pesos de Petro y Olmedo López. Es lo que se dice ahora. La hija de Pizarro. Vázganos Dios. Y en la arena internacional. ¿Qué tenemos? Fueron más de mil los muertos en la visita a la Meca. Calor asfixiante y el calor mal. El huracán Alberto. Está haciendo diabluras el huracán Alberto en el Golfo de México. Han muerto tres niños. Ucrania en guerra pendiente del fútbol. Se está jugando ahora la Copa América. Ayer Argentina derrotó a Canadá en un partido un tanto extraño. Hubo una nueva asistencia de Messi. Ya no sabemos cuántas lleva. Y los ucranianos en las trincheras también miran los partidos de fútbol de la Eurocopa. Putin ahora en Vietnam. El recibimiento y acuerdo en Corea del Norte fue enorme. ¿Ahora qué pasará en Vietnam? ¿Viene para acá Putin? ¿Qué se hizo? La flota de buques de guerra que estuvo en las aguas de la Florida. Porque estuvo en las aguas de Cuba. ¿Qué pasó? Apagón en el Ecuador. Dieciocho millones de personas se quedaron sin bus. Los sacrificios mayas. Se ha descubierto que Las sacrificadas no eran solo mujeres, sino también hombres y niños. La cárcel de mujeres en México, que llaman cementerio de las vivas. Es mejor estar muerta que estar en esa cárcel, dijo el mundo. Los hindú, los más ricos del Reino Unido, juzgados en Suiza por trata de personas. Costa Rica, vuelve enfermedad parasitaria que estaba desterrada hace 24 años. Accedente de trenes en Santiago de Chile, dos muertos, nueve heridos. Guardacostas chinos atacan buques filipinos. El pan nuestro de todos los días, las vecindades de la guerra. De todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto hablaremos con ustedes en la próxima hora.